Como las obras sociales no les pagan a los centros educativos o a los centros de rehabilitación o lo que sea, entonces te agarra el dueño del centro de rehabilitación y te dice, mirá, mirá que esto lo podemos mantener uno o dos meses, pero si tu obra social no me paga, o Bautista se queda sin prestaciones o lo vas a tener que pagar particular. Esas cosas acá no existen porque no hay ni siquiera una obra social en el medio, es del Estado hacia la persona. Mi hijo va a un colegio público especial, por supuesto, porque tiene parálisis cerebral, no hay posibilidad de que vaya uno normal con acompañante, un colegio especial, pero público, doble escolaridad, comen el colegio, le pagan la ruta, la ruta es el transporte. Y eso va directamente del Estado español, o en este caso de la Comunidad de Madrid, a mi hijo. O sea, no pasa por ninguna obra social, no tengo que hacer nada, no pasa por la sanidad, no tiene que ver con tener una tarjeta sanitaria que la tengo, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con nada, tiene que ver con, sí, cierto trámite para, obviamente, decir que es discapacitado, que es un certificado de una acreditación y un par de papeles más, pero te quiero decir, la ayuda, que ni siquiera es ayuda, es el derecho que tiene, es del Estado hacia mi hijo. Después hay un montón de cosas más que se pueden hacer. A ver, yo te, estando en el colegio, no solamente recibe todo, que eso quiero que lo entiendan los padres que muchas veces me escriben, que estamos acostumbrados en Argentina a ir a regatear, a suplicar, por favor, necesito sesiones de quinoterapia, podrías a la obra social, podrías autorizarme, bueno, sí, pero no, 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 por favor, necesito aplicarle botox. Acá yo, una experiencia, lo llevé al hospital a ver a un traumatólogo, el tipo, el traumatólogo me dice, tu hijo necesita botox, te diga, venía la semana que, o sea, no hay que autorización que esto con lo otro, no, es más, el médico, como se atiende en un hospital que era hasta, que es infantil, hasta los 18 años, me dijo, no, no, le vamos a hacer todo tipo chapa y pintura antes de que cumpla 18 para después cuando, ¿entendés? Daré una oferta que no podrá rehusar. De hecho, tanto en educación especial como en educación común, normal, esto me lo van a decir los españoles, en los colegios públicos, el maestro, o sea, el que está con los chicos y les enseña lengua y matemáticas, no es el que los acompaña al comedor, ni el que le da de comer, ni el que, no, descansan. Se contrata a una empresa externa que viene dos o tres horas al colegio y son los monitores que no es encargarlos, encargarlos de darles de comer, de que estén bien en el recreo, de que no se caigan, ¿por qué es esto? Porque el maestro tiene que enseñar, no tiene que estar controlando que el pibito se manche con el puré, ¿entendés lo que te digo? Diablo, señorita. No corresponde. Entonces, ellos hacen lo que tienen que hacer, descansan dos o tres horas, harán sus cosas y después retoman las clases con los chicos. Y en el medio hay una empresa externa que tercerizan, que la contratan con monitores y encima dan trabajo, porque eso es un trabajo. Hay monitores que trabajan dos o tres horas, que ganan, no sé, 400 euros al mes, pero es un trabajo. Tenés que hacer un curso de monitor. ¿Entendés lo que te digo? O sea, son pequeños detalles que en Argentina vos no los ves. Concretamente el tema de Bautista. Y el tema de Bautista también tiene que ver con la mayoría de edad. En Argentina, el gran tema de los padres que tenemos hijos con discapacidad es ¿qué pasa cuando nosotros no estemos? Sí. ¿Qué pasa? O sea, tiene tres hermanos, pero a ver, los hermanos varones se casarán con mujeres o con hombres o lo que sea, y no sé si por qué tienen que aceptar convivir con un chico con discapacidad. Bueno, o sea, entonces en este pensar en el futuro de Bautista, acá encontramos que tiene una pensión que ya se la estoy tramitando, que él va a tener independencia económica. Él, va, digamos, él que no la va a poder gestionar, pero ya sea nosotros o sus hermanos, y te estoy hablando de cerca de mil euros por mes, ¿entendés? Hay centros donde él va a poder quedarse a dormir, digamos, donde se puede, puede vivir durante el día y dormir, digamos, todo eso yo no lo encontraba en Argentina. Y si lo encontraba, era de forma privada. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.